Música Bienvenidos, peregrinos espirituales al Santuario de la Madre Tres Vecas Admirables de Shostan. Avisadamente digo espirituales, porque bien sabemos que prácticamente todas las dioses en Puerto Rico en obediencia y acatamiento de las normas estatales dejan cerradas los templos, las iglesias, los santuarios. Cerrado al público en general, pero nosotras que vivimos aquí junto al Santuario tenemos el privilegio de invocar las gracias de este Santuario precisamente para que le llegue a ustedes que no pueden venir. Es decir, tratamos de representar sus intereses, sus bienes, sus amores ante la presencia de la Santísima Virgen. Les invito a acercarse un poco más y dar a entender que hoy, 18 del mes de marzo, es una fecha privilegiada para iniciar su peregrinación espiritual a este Santuario. El padre José Kentenich, en Alemania, realizó una alianza de amor con esta imagen que ustedes pueden apreciar. Y esa alianza de amor es la fuente, la energía, la razón de ser de nuestro Santuario. Y esa alianza de amor que les voy a explicar es lo que nos sostiene en estos momentos críticos de la pandemia COVID-19. Según esa alianza, la Santísima Virgen ofrece sus intereses, sus amores, sus bienes a aquellos que se presentan ante ella. Y cuáles son los intereses de la Santísima Virgen, nuestra salvación, nuestra santidad, es decir, nuestra felicidad. ¿Y cuál es el mayor bien? Jesús, su Hijo. Y su corazón, imagínense, un corazón de madre, comprensivo, compasivo, firme, exigente, no cabe duda. Y eso es lo que ella ofrece. Y nosotros, peregrinos, ofrecemos también nuestros intereses. Probablemente, en este momento, nuestra gran preocupación por el país. Nuestros bienes. ¿Cuáles son nuestros bienes? Nuestra filialidad, nuestro anhelo. Todo lo que nos puede marcar nuestra vida como importante, se lo podemos ofrecer. Es decir, se lo podemos consagrar. Y de esa forma, asegurarnos que esos bienes florecen, que esos bienes nos conducen en el camino de santidad. Y nuestro corazón, bueno, un corazón filial. Un corazón filial es un corazón confiado, sencillo, dispuesto a responder a lo que nuestra Madre Santísima nos pide. ¿Y no les parece que esto es muy importante en estos tiempos? Bueno, como no pueden acudir físicamente a nuestro santuario, tal como es nuestro privilegio, ya que vivimos aquí y cuidamos el santuario. ¿Qué podemos hacer? El propio Padre Quinteris, profeta, un profeta que 80, 70 años atrás ya podía prever situaciones como las que vivimos. Podemos llevar este santuario, concretamente, la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesús. Todo lo que ustedes pueden apreciar en el altar, lo podemos llevar en nuestro corazón. Podemos meditar en nuestra propia casa, sobre el mensaje de la Virgen, leer algún libro, probablemente Shonstatiano, leer las Santas Escrituras, probablemente la misa de hoy, que no podemos asistir, pero que la podemos leer en algún tipo de boletín que tengamos, y recogernos en nuestro hogar, y así tener lo que llamamos un santuario corazón. Y les aseguro que por más lejos que estén, por más difícil que pueda ser llegar a este lugar físico, ella, que tiene todos los poderes que Jesús le regala, se traslada a su corazón. Y en su corazón se traslada a su hogar. Imagínense, tener precisamente este santuario en su hogar. ¿Y qué suponen estos días? Bueno, suponen acatar la petición del Estado de mantenerlo en nuestra casa. Fomentar la vida comunitaria en nuestro hogar. No tanto estar pendiente a Internet y a todos los medios de comunicación que nos sacan de la atmósfera privada, íntima del hogar, sino sentarnos en torno, bueno, en torno a una imagen del Señor, en torno a la mesa, o el sitio favorito de todos los hogares puertorriqueños, la cocina, y dialogar en familia, contarnos cosas. Es decir, que podemos fomentar una vida de familia, solidaria, íntima, abierta uno al otro, perdonándonos muchas cosas. Es decir, que de esta crisis, que es muy lamentable, a través de una alianza de amor con la Santísima Virgen, vamos a sacar beneficio y fruto para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez psicológica, para nuestra convivencia cada día más solidaria, más íntima, por decirlo así. Y precisamente hoy, en la lectura de la Santa Misa, le voy a citar una frasecita que me hace pensar, bueno, pues en nuestro país, ¿verdad? Dice así, cierto que esta gran nación, Puerto Rico, ¿no?, es un pueblo sabio e inteligente. Bueno, está por demostrarse, pero podemos serlo. ¿Y cómo tenemos la garantía de poder tener sabiduría e inteligencia? Y hace la pregunta, que ustedes se van a contestar conmigo. ¿Hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca, como lo está el Señor Dios de nosotros? No. Puerto Rico es un país cristiano, más aún es un país mariano. Y bajo este santuario nos podemos cobrir, o mejor dicho, llevar este santuario a nuestro hogar, y sobre todo, llevarlo en nuestro corazón, para el bien de nuestra familia, para una convivencia pacífica, amable, con nuestro vecindario, y tratar de obedecer las normas estatales por el bien común del país. Muchas gracias por la atención y por su visita, por ahora espiritual. Pero una vez terminado este periodo, vengan físicamente hablando también. Gracias.